En este lugar podremos observar que la boca tiene los 84 dientes, pero no los utilizan para masticar, ya que tiene estreses con ojos para adquirir la comida. First we considerate 84 teas, para doy el set for the jelly, because I have to risk a match to digest the pool. Encima de la cabeza tienen el orificio llamado espiráculo, que lo utilizan para respirar y también para comunicarse. Oh, will I ever have your advice? Call yourself, which is a little prison, also.